Bueno, como te digo, en eso sí tienes mucha razón. Creo que un equipo como Las Valencias, Zapriza, Heredia, tienen mucha exposición. Bueno, nadie es un secreto, ¿verdad? Pero, te repito, aquí me ha topado mucha gente que se ha sentado conmigo a hablar, a decirme todas mis falencias que tal vez he tenido en algún tiempo, ¿verdad? Y lo que tenía que mejorar. Tengo que agradecer mucho también al preparador de videos que tenemos acá, que se ha sentado conmigo y me ha explicado visualmente, ¿verdad? En qué estaba fallando, como es Douglas, ¿verdad? Y también al profe Heiner que me dijo que en algún momento, si yo lograba hacer mi fútbol, podría en un corto tiempo ser llamado a la selección y tenía razón, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas ayudas que he tenido en este club, también que es grande, ¿verdad? Me ha servido mucho clasificar, tener un buen torneo, hacer goles, creo que eso suma y yo creo que ahí está la respuesta, ¿verdad? Para lo que fue el llamado.